¡Ay, hija de tu puta madre! De pronto te toca, te traigo entre ojos y los traigo rojos El diablo anda suelto entre todos los locos Detente y comprende lo que te conviene A mí no me mientes, ni peles lo sientes ¿Me comprendes, menes? No sé por qué no entiendes Que en este momento tú no me sorprendes Harto estoy, en el que tu conciencia no te deje razón No sabes lo que tengo yo en la mente Es algo difícil, pues corto corriente, ambiente ardiente Y puño en la frente, humo que sube y no es suficiente Me compíame a los ojos, verás lo que soy Me compíame a los ojos, verás lo que soy Me comprendes, comprendes, yo soy el control Me compíame a los ojos, verás lo que soy Me compíame a los ojos, verás lo que soy Me comprendes, comprendes, yo soy el control Pues si te explico, aplico el porqué de este vicio No habrá más respuesta, solo acertijos Yo sigo tan fijo y tú estás en el piso Sé que acabará algo seguro del hijo Te traigo en la mente, solo te repite No juegues conmigo, te trueno la frente No cocos ni locos, son muchos a poco Saluda a lodo, conservalo todo No es sencillo estar parado en la tierra Con toda esta loquera no hay ni manera Pa' explicarse por qué te elbringo Cada vez que oigo el ritmo